buenos días 12 de septiembre del 2022 vamos a hacer otro otro vídeo llevamos ya unos días sin hacer vídeo de la ampliación de la academia parece ser que bueno esta semana va a ser una semana importante lo que más está dando pues eso estamos haciendo unos buenos vestuarios unas buenas instalaciones y eso pues todas esas cosas tardan un poquito entonces bueno voy a hacerlo cortito no demasiado largo para que lo veáis lo importante es la calma en las obras y esas cosas pero la empresa de wilson lo está haciendo bien los chicos están trabajando bien y bueno estamos haciendo todo lo mejor posible lo importante es avanzar y lo estamos avanzando voy a dar una vueltecita a ver si os veo vamos a dar la vuelta entramos en el vestuario bueno como veis ya se va cerrando todas las cosas lo están enfocando bien van a empezar a tapar las duchas y eso está empezando a hacer todo se empezará a tapar las tuberías y este es el suelo eso es lo que va a ver en las duchas un suelo muy bonito bueno todo va encaminado bastante bien vamos a dar otra vuelta cita veis ya no empezaba está ya no es nivelado el suelo para arreglar todo el suelo ya está puesto los sanitarios y igual ya están puesto las cosas van a empezar a poner ya el suelo de las luchas y mira que ya están poniendo un poquito de suelo de las luchas qué bonito que nada pongan el suelo van a empezar a poner paredes y todas esas cosas pero ya esto como veis lleva muy enfocado muy bien muy bien terminado